La Revolución La Revolución ¡Despacito! 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 ¡No! ¡No está cerrado! ¡No está cerrado! ¡Despacito! ¡Despacito! ¡Uuuh! ¡Un asiento! ¡Sólvela! ¡Sólvela! ¡Sólvela, barzónos, señor! ¡Vámonos! ¡¡Vámonos! ¡Se quedan conmigo! ¡Arrímense! 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 ¡Despacito! ¡Despacito! ¡Cállate la puerta! ¡Gállate la puerta! ¡Está cerrado! ¡Ajo! ¡Está cerrado! ¡No está cerrado! ¡No está cerrado! ¡Vamos! ¡No te pelaste, cabrón! ¡Tú rらpe! Vámonos, monedita, vámonos, monedita, vámonos, monedita. El Brownie se peló, un carrero, unos dos, un carrero, unos dos. Brownie ganó. Moneda. Montenegro, un bombero, un bombero. Cabrona y bonita salió la potranca Pero hubo cabrona, todo a la distancia Llamando cuartetas y rompiendo marcas La lima en las doscientas, la gente lo dice Caliente y de apuro, como la temible Su nombre la yella, solo así de simple De Peri, Colorado, doce de noviembre Ahí la compró, llamada a un valiente Era su cumpleaños, corría ya con suerte Lleva y gorda linda y rayera de la frente Bonita su estafa, nada de corriente Muy fina la yegua, murmura la gente A todos esos caballos que se fueron a correr al norte Bonito pueblito, Mendoza Durango Ahí la esperaba, su amigo y hermano Le apodan el piti, hombre de a caballo Pero las victorias no se ganan solas Habría que buscar a expertas personas Llegando a la gira, su cuadra de ahora Bonito pueblito, y siempre a la orden El don Boscaquí, así lo conoce Junto con su padre, Juanino, su nombre Y el don Boscaquí, así lo conoce Y el don Boscaquí, así lo conoce Hay rica y famoso, cosmilaturales Ahí el don Boscaquí, así lo conoce Ahí el don Boscaquí, así lo conoce 100% originales de la gente de los Mendoza